El Gobierno de Todos Es muy importante nosotros llegar a la gente, llegar a las personas más necesitadas de un kit de alimentos como también de un kit de aseo para que las personas puedan desarrollar también su limpieza corporal Hemos de priorizar la gente más vulnerable, la gente pobre, la gente de extrema pobreza Como ustedes mismos habrán notado, estamos entregando de casa en casa a la gente viendo realmente la necesidad y nosotros también cubriendo esa necesidad siquiera en algo, haciéndonos presentes nosotros como Gobierno Nacional como Gobernación, como Ministerio de Unión Económica y Social llegando a la gente que más lo requiere siempre Se agradece bastante de estas autoridades que así se acuerden también pues como todos somos ecuatorianos y ya como les digo pues la mayoría ya no se puede trabajar entonces cómo no se va a agradecerse Bueno, pues muchísimas gracias Yo como soy medio enferma también tengo diabetes Entonces no puedo salir a trabajar Bueno, pues venga el kit El gobierno de todos